Ah, cuando mis pibes criminales, la patrulla toxica, despierto de madrugada, sin poder dormir pensando en mi amada, aquella prohibida mujer casada, que la decepcionaron pero está a la espera, un hombre como yo, le devuelva los años, que la consuele porque le han hecho daño, que le duele el corazón de tantos engaños, que le jugaron sucio como un ratón de caño, pobre mujer, de la tercera década, si derramaste lágrimas, pues no sé calas, si no acumules el odio, rompe palito y se acaba el matrimonio, oye, 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 este es el G.S. Contest Indication. Me duele decirte, que tú te enamoraste sola, yo no te ilusioné, siempre supiste que la relación era de tres, y solo para ti no puedo ser como la ves. Me duele decirte, que tú te enamoraste sola, yo no te ilusioné, siempre supiste que la relación era de tres, y solo para ti no puedo ser como la ves. Prefiero hablarte claro, antes de hacerte sufrir, tengo que elegir que lo que me conviene a vivir, antes que mi noviazgo serio se pueda morir, busca la tijera que los palitos vamos a partir. Te estoy hablando como un caballero, antes que tú llegaras ya existía otra mujer primero, lo que pasó fue pasajero, se levantó este lo juego nuevo cero a cero. Yo voy a lo seguro, porque mi costumbre ha sido, me remuerde la conciencia por lo que tuve contigo, es por eso que así yo te lo digo, ella me amarranta ni quiere estar conmigo. Me duele decirte, que tú te enamoraste sola, yo no te ilusioné, siempre supiste que la relación era de tres, y solo para ti no puedo ser como la ves. Me duele decirte, que tú te enamoraste sola, yo no te ilusioné, siempre supiste que la relación era de tres, y solo para ti no puedo ser como la ves. Te soy claro, pa' no enredarte, pero imposible es que esta persona llegue a mate, me encuentro acorralado como si fuera una que mate, y como no hay amor la soga tengo que soltarte. Tú tienes, bastante pretendiente, eres bien parecida con tu frenillo en los dientes, pero no dejes que mi novia piense, menos que piense que G.S. Cartel le miente, menos que piense que G.S. Cartel le miente, ah, ah, nevadell. Menos que piense que G.S. Cartel le miente, ah, nevadell. Me duele decirte, que tú te enamoraste sola, yo no te ilusioné, siempre supiste que me duele decirte, que tú te enamoraste sola, yo no te ilusioné. Me pierdo, tú sabes que hay que hablar claro, porque si uno no habla claro, lo uno no puede estar claro. Así que mami, yo prefiero decirte la verdad y decirte que hasta aquí, que todo llegó hasta aquí, que ya no podemos seguir porque tú sabes que tú y yo, yo y tú. Es el tiro no boom, no boom, no boom, no boom, no boom. JBL Records Chávez trabajando con Dios Una más Fuera del estadio